Hola, ¿qué tal? Bueno, rapidito por acá porque estoy subiendo un programa con más información en este momento. Wilker Fariñez, la última hora es que Wilker Fariñez ha dado positivo por COVID, sí, ha dado positivo por COVID, pero no hay que preocuparse, él está bien, está sin problema, el equipo no está preocupado, hay un comunicado del equipo anunciando esto y donde dicen estar tranquilos por su salud. ¿Qué pasa? Además, el gobierno francés ahora ha bajado el aislamiento de 10 días para 7 días para todos aquellos que estén vacunados, así que no hay mucho por lo cual preocuparse por Fariñez, va a poder estar en el partido de Copa de Francia o en el partido de eliminatorias, recuerden que el partido de Copa por octavos de final y el partido de eliminatorias coinciden en fecha, 28 de enero son los dos partidos, así que bueno, el otro tema de cuál de los dos partidos va a jugar lo vamos a tratar en el programa que estoy subiendo a continuación. No se preocupen por Wilker, está bien de salud, simplemente cumpliendo aislamiento preventivo como dicta el protocolo. Nos vemos.